Hola gente, muy buenas a todos, como andan, que dicen, que comentan Bienvenidos a mi canal de Youtube, bienvenidos a La Barbanda Así es, este es el canal de SpameroTV Acá van a ver los highlights de semana a semana que voy sacando en Twitch El mismo, les dejo en la descripción abajo Donde van a poder ver todos los días las boludeces que hago No se olviden de suscribirse, poner campanita para ver cuando salen estos videos Y sin más preámbulos, los dejo con el video ¡Vamos para allá! Dado que sacar una perso por ahí, eh Vamos a hacer una divertida ¿Uno muerto? Dos muertos Los dejé ponidos a los dos Le metí headshot ¡Vamos! 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 ¡Vamos B! ¡Vamos B! ¡Último A! ¡Vamos B! ¡Vamos! ¡Vamos B! Veámosme, más fácil de abrir B que abrirá. ¡Siete! ¡No, amigo, no le maté! ¿Cómo no murió? ¡Medio! ¡Dale, persa pelotudo! Lo metengas. ¡Volvete! ¡Oh, baby! ¡Un triple! ¡Oh, sí! Fuente, fuente a la izquierda, fuente a la izquierda, dentro de la fuente a la izquierda. ¡Triple, triple, triple! Los tres juntos, los tres juntos, los tres juntos, los tres juntos. ¡Vamos! 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 Los tres juntos, los tres juntos, mira el triple, mira el triple. ¡Triple! ¡Bien! 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 ¡Siete, tenons, homogónicos, la concha de su madre! ¡Ay! ¡Qué reflejos! ¡De tiburado, bro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!